Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Ay, por fin ha terminado otro día de clases, amiguitos! ¡Ay, sí! Entonces, ¿qué decías? ¡Horri, qué, 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 qué conocías? ¡Ay, descubrí algo nuevo por allá! ¿Por allá? ¡Sí, sí, si quieren, vamos! ¡Muy bien! ¡Ay, pero seguro que no es peligroso! ¡No, para nada! ¡No te preocupes! A ver, bueno, pues vamos a explorar. ¡Vengan, semillitos, tengan mucho cuidado! ¡A ver, hay que, hay que apurarnos! ¡Ay, genial! ¡Ay, tenemos que cruzar esta montaña, Orri! ¡Va a estar un poquito difícil! ¡A ver, apúrense, amiguitos! ¡Apúrense, no se queden atrás! ¡Corran, corran, corran, porque tenemos un... Todavía nos espera un largo camino. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que cruzar toda esta montañita! ¡No se queden atrás! ¡Ay, esto está difícil! ¡A ver, ay, todavía más montaña! ¡Bueno, pero vamos a ver qué tanto tenemos que cruzar! ¡Ay, esta aventura va a estar un poquito, poquito más difícil! ¡Bueno, a ver, voy a llegar hasta lo más alto para ver hacia dónde tenemos que ir, Orri! ¡Vamos, apúrense! ¡No me dejen aquí nada más! ¡A ver, hacia dónde tenemos que ir! ¡Uy, ya estamos arriba de las nubes! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Para dónde es, Orri? ¡Ay, es ahí en ese agujero! ¡Ah, es ahí! ¡Sí, sí, ya estamos cerca! ¡Oh, muy bien, vamos a llegar! ¡Ay, ahora cómo voy a bajar! ¡A ver, así! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ustedes se aventaron como si nada! ¡Oh, sí, claro! ¡Nosotros nos gusta aventarnos de así! ¡Ay, muy bien, pero es peligroso! ¡Poquito! ¡A ver, a ver, corran, corran! ¡Ya casi llegamos a donde dices, Orri! ¡Sí, estamos muy cerca! ¡Muy, muy cerca! ¡Orri! ¿Por qué se hizo de noche de repente? ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, bueno, eso ya me dio miedo! Bueno, bueno, no importa. ¡Ahora ya estamos bien! ¿No hay problema? ¡Oh, qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Ay, quién eres tú! ¡Bien! ¡Hola, niños! ¿Qué hacen en un lugar como este? ¡Aquí es muy peligroso! Y si quieren poder pasar una noche bien, deben crear una base y derrotar a los esqueletos que reviven. ¡Tengan cuidado y que les vaya bien! ¡Pueden usar mis objetos para crear su base y defenderse! ¡Suerte! ¡Ay! ¡Qué esqueleto, Sorri! ¡Tú no mencionaste nada de esto! ¡Ay, no sabía! ¡Ay, muy bien! No se preocupen, vamos a crear una base. A ver, ¿qué tanto hay armas? ¡Ay, voy a agarrar todo! ¡Oh, muy bien! ¡Tengo esto y vean lo que me permite hacer! ¡Puedo correr! ¡Puedo volar! ¡Ay, esto está genial! ¡Me permite volar así! ¡Ay, qué genial! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué bonito está esto de poder volar así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Genial! Bueno, vamos a construir nuestra base rapidísimo. Vamos a buscar un lugar, vénganse. Vénganse. A ver, lo bueno es que puedo volar y puedo ver más bien. Puedo ver mejor de aquí. ¡Ay! ¡Ustedes también quieren volar! ¡Genial! ¡Oh! ¡Ustedes también vuelan! ¡Ay! 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 A ver, yo creo que aquí va a estar bien nuestra base. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí quédense ya! ¡No se vayan! ¡No se vayan porque aquí vamos a construir la base! ¡Pero hay que apurarnos! ¡Va a quedar medio fea, pero no importa! ¡Aquí lo que debe de quedar bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Horri! ¡Estás estorbando ahí! ¡No importa! Aquí lo que debe de importar es que la base sea súper genial y útil. Pero voy a colocar unas antorchitas por aquí. ¡Ajá! Voy a colocar aquí antorchas, así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Ya con esas para ahorita? Ahorita lo que necesito hacer es una base. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Así! Vamos a hacer esto. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Perfecto! Esta base está quedando medio fea, pero no importa. ¡Ay! ¡Qué genial es poder volar! ¡Genial! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí está, ahí está, ahí está esto! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! Solo que está un poquito difícil controlar el volar. Bueno, 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 a ver. ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ajá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Otra? ¿Otro de estos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ahí está, esto, así! ¡Ay! ¡Necesito acabar esta base rapidísimo antes de que lleguen los peligros de la noche! ¡Antes de que lleguen esos esqueletos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocar antorchitas en todo este lugar! ¡A ver! ¡Yo pensé que iba a verse más feo, pero no! ¡Queda bonita mi base! ¡Está bonita nuestra base, ¿o no, amiguitos? ¡Ay! ¡La verdad no! ¡Si te está quedando fea, eh! ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Pero, pero, pero! ¡Me quería dar ánimos! ¡Ajá! ¡A ver, ahí está! ¡No, se ve bonita! ¡Oh, y bueno, sí! Ya viéndola, sí, se ve bonita. ¡En la entrada la voy a hacer aquí! ¡Hay que apurarnos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a colocar estos bloquecitos así! ¡Ahora sí voy a colocar aquí una... ¡Una puertita! ¡Vamos a apurarnos! ¡Perfecto! ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer un cuarto secreto abajo de la tierra. Voy a hacer un cuartito secreto, pero rápido. ¿Sí? Muy bien. No se les ocurra venir porque no se vayan a caer. Lo bueno es que puedo volar. Puedo volar y me gusta volar. ¡Es divertido! ¡Y ya está! ¡Ve, así, 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 así! ¡Vamos, vamos! Necesito crear esto rapidísimo. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡A ver, me necesito quitar esto y colocarlo aquí! ¡Ah, sí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Necesito apurarme! A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que hacer esto así. Voy a empezar a rellenar aquí adentro porque... Porque afuera no. Y de este tamaño voy a estar mi cuartel secreto aquí abajo. ¡Va a quedar genial! ¡Mmm, jm! ¡Perfecto! A ver, a ver, a ver, a ver, así. Necesito romper todo esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para poder hacer esto así. ¡Ay, genial! A ver, ahora... Ahora... Esto así. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡No quiero mi mochilita! ¡No, no, no quiero mi mochilita! Yo solo quiero rellenar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, así. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, necesito apurarme! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay, pero muy bien! ¿Qué va todo esto? A ver, a ver, a ver. Ahí está, ya casi está mi base secreta. A que no vengan a molestarme los enemigos porque... ¡Ah, me gusta que me estén molestando! ¡Perfecto! Ahora... Ahora ya se lo voy a hacer aquí. ¡Esto, así! Colocar unas antochitas. ¡Muy bien! No, esta no. Esta no, esta debe de ir aquí. Ah, voy a colocar esto. Unas antochitas. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Oh! Y aquí... Voy a colocar... Están las trampillas. Ahí están. Voy a colocar una trampilla aquí. ¡Ah, no, no! Ya solo puedo subir y bajar. Ahora lo siguiente que voy a hacer... Es hacer unas ventanas. Con esto. Y... Voy a hacer unas ventanitas de inmediato. Pero en esta ocasión las voy a hacer con trampillas. ¡Ah, sí! Porque si quiero abrir para disparar y todo eso, sí puedo. Pero a ver, así... ¡Apuro! ¡Apuro! ¡Apuro, me apuro rapidísimo! ¡Lo más rápido que pueda! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Ah, pues puedo volar! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y qué más? ¡Más! Ustedes van a estar seguros aquí. No se preocupen, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Adentro. Aquí adentro. Aquí abajito. Ya solo me falta hacer... Una entrada súper secreta. Así, 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 así. ¡Oh, sí! Esto... No, no, no. Primero son los cartelitos. ¡Ah! Cartelito. Luego otro cartelito. Y luego empiezo a colocar cuadritos hasta que sea alguno grande. Ahí está. ¡Perfecto! Aquí está mi cuartel secreto. ¡Oh, y ahora lo siguiente que voy a hacer es guardar todo esto! Ahora sí estoy listo para que vengan a atacarme. Vénganse cuando quieran, apestosos horribles. Lo bueno es que mi base está súper secreta. Bueno, ya como que escucho algo aquí afuerita. Voy a ver qué hay. Oye, espero que no... No me ataquen todavía. ¿Y qué hay acá afuera? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, a ver, a ver. Esto... ¡Oh! ¡Oh, ya está el apocalipsis de... ¡Oh, ya está el apocalipsis aquí afuera! ¡Oh, no, 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 no! Ni creen que van a venir a fastidiar. ¡Oh, no, 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 pistosas! ¡Oh, esto se va a poner difícil! Voy a abrir todas estas escotillas. Necesito destruirlos a todos. ¡Oh, y qué feo! ¡Qué feo! ¡Ya se abrió esto! ¿Vere este? ¡Oh, y este está más poderosísimo! ¡Wow! ¡Genial! Este de una bala lo destruye al parecer. A ver, ¿este? ¡Wow! ¡Oh, ya ahí viene! Ya venía, ya venía por mí. ¡No, no, 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 no! ¡Con cuidado! ¡Genial! ¡Genial, genial, genial! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Pueden entrar como sea! Ellos también piensan que pueden entrar. ¡Oh, no pueden entrar ustedes! ¡Esto es exclusivo! ¡Oh! ¡Hay muchísimos! ¡No, no! ¡No! ¡Necesito cerrar esto! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Yo los voy a defender, amiguitos! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Listo! ¡Listo! ¡Wow! ¡Son flechas! ¡Flechas que de un disparo los derrotó! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Por qué entró este? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es que han entrado? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No! ¡Ustedes no van a hacer nada! ¡Oh! ¡Están destruyendo la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya dejaron de destruirla! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No destruyas mi puerta! ¡Ya! ¡Ya estuvo bien! ¡Ahora sí! ¡Es momento de que salga a pelear! ¡Ay, no, ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Les voy a aventar piedras! ¡Vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡No! ¡No, horribles! ¡No! ¡Oh! ¡Déjenme en paz! ¡Ay! ¡Me están tirando! ¡Ah! ¡Pero yo puedo volar! ¡Ya puedo volar! ¡Ay! ¡Y! ¡A ver! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué caigo tan rápido? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Yo puedo volar! ¡Y ustedes no! ¡A ver cuántos esqueletos más quedan! ¡¿Quieres venir a pelear?! ¡Pues ven a pelear! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡No voy a tener cuidado! ¡Tienes tiritos estos! ¡Ahora solo quedan estos apestosos! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Genial! ¿Ahora quiénes más quedan? ¡Muy bien! ¿Cuántos más quedan? ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero que ya son todos! ¡Ay, qué genial! ¡Wow! ¡He limpiado esto! ¡Pero estos son diferentes! ¡Ellos rompieron la puerta! ¡No, no importa! ¡Logramos sobrevivir, amiguitos! ¡Ay, qué genial! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo con este videíto Recuerden dejar su enorme y grande asesivo like Yo con eso me despido Y hasta la próxima Cuídense, les mando un abrazo Y adiós ¡Cuídense!